Gracias. La moneda, el crédito para que nuestra sociedad pueda aspirar a crecer y nuestros hijos tengan una vida buena en nuestro territorio. Buenas, acá Rodrigo de Loredo, una vez más en La Voz del Interior, para participar del programa Voz y Voto, he venido a escuchar, a defenderme, el escrutinio de estos severos periodistas, transmitir los mensajes que considero más importantes y pasarla bien. Decir que hay gente más cara dura que uno. Gracias por ver el video.